Tira ese cabrón, contra el suelo y písalo Pon la pipa en la boca y despúmalo, despúmalo Tira ese cabrón, contra el suelo y písalo Pon la pipa en la boca y despúmalo, despúmalo Tira ese cabrón, contra el suelo y písalo Pon la pipa en la boca y despúmalo, despúmalo Tira ese cabrón, contra el suelo y písalo Pon la pipa en la boca y despúmalo, despúmalo Desplúmalo, métele en la boca Que el ataúd está aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca Que el ataúd está aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Desplúmalo, métele en la boca que la daude esté aterrado mientras su mamá le llora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Gracias. . . Gracias. . 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